¿Es otro remake más de robots en el oeste? ¿Es otro remake más de películas de robots en el oeste? Te lo cuento a continuación en ¿Por qué debes ver Westworld? Michael Crichton, el afamado novelista reconocido en Hollywood por la adaptación de sus trabajos a películas como Jurassic Park y El mundo perdido Jurassic Park tuvo su debut cinematográfico con una película no tan conocida Westworld fue no solo el debut de Michael Crichton en la pantalla grande como guionista sino además como director Corría 1973 y Westworld llegaba con una atractiva propuesta sumergirnos en la fantasía de un parque temático de la usanza del viejo oeste en los Estados Unidos de 1800 en donde los anfitriones eran robots tan parecidos a los humanos en su apariencia y en su comportamiento que la línea entre la realidad y la ficción se veía superpuesta esto permitía al visitante vivir la experiencia de sus vidas toda una vida alternativa en el oeste para realizar todas sus fantasías las más luminosas y también las más oscuras ¿Pero qué pasa cuando la realidad supera a la ficción? El film fue un éxito de taquilla pero hasta el mismo Crichton se vio abrumado por la reacción inesperada del público que parecía no entender la desesperada advertencia del autor con respecto a los peligros del mal uso de la tecnología y sobre todo del desarrollo de la inteligencia artificial posteriormente llegaría en 1976 una secuela Future World esta vez sin Crichton a bordo con moderado éxito y discutible calidad en 1980 la cadena de televisión CBS intentó lanzar una serie de televisión llamada Beyond Westworld que continuaba un poco los eventos de Future World la verdad fue un fracaso absoluto y tras 5 capítulos fue cancelada esto parecía sellar el destino de esta franquicia hasta ahora el motivo de este cambio de este hasta ahora fue J.J. Abrams Jonathan Nolan sí, el hermano de Christopher Nolan Jerry Winthrop Lisa Joy y un gran elenco que nos traían de vuelta a Westworld esta vez como una nueva serie para la televisión en el año 2013 la cadena de televisión HBO anunciaba la realización de esta nueva serie basada mayoritariamente en la obra de Michael Crichton y tangencialmente en la secuela Future World en octubre de 2016 fue lanzada finalmente con J.J. Abrams Jonathan Nolan y Jerry Winthrop como productores y el resultado fue sorprendente refrescante y sobre todo fascinante y es que los guionistas de esta serie Jonathan Nolan y su esposa Lisa Joy no tan solo fueron capaces de recrear y transmitir los profundos conceptos que Michael Crichton vio perderse amargamente en las audiencias de 1973 como por ejemplo la avaricia de las megacorporaciones y hasta donde son capaces de llegar con la corrupción o el peligro de las aplicaciones de la tecnología de la inteligencia artificial a la robótica sino que además fueron capaces de recoger expandir y adaptar hasta increíbles series conceptos que nos han maravillado desde siempre en el mundo de la ciencia ficción esta herencia, este legado proveniente del mundo de la ciencia ficción y planteado de diversas maneras en películas como por ejemplo El día que la tierra se detuvo o 2001 Odisea del espacio del maestro Kubrick con su tético computador Han o Blade Runner de Ridley Scott basado en la obra por supuesto maravillosa de Philip K. Dick o el mismo Ridley Scott con su serie de Alien o The Matrix o en el anime Ghost in the Shell o en las obras literarias de Isaac Asimov con sus leyes de la robótica todo este legado lo vemos recogido incluido y reflejado en Westworld pero de una manera propia, innovadora, original y como ya dije, fascinante Jonathan Nolan y Lisa Joy recogen una pregunta planteada muchas veces en el mundo de la ciencia ficción y la hacen parte de su premisa y me recuerda a algo que aparecía en un promocional de Future World ¿Este eres tú? ¿O tú eres realmente tú? Future World el lugar en donde los humanos y las máquinas no pueden ser diferenciados incluso cuando te miras al espejo la pregunta de qué es la realidad qué es lo verdaderamente real cómo tus sentidos cómo la información que tú manejas condiciona la interpretación de la misma realidad es abordada aquí con verdadera maestría la creación refleja a su creador y tal cual como le pasa al doctor Victor Frankenstein con su criatura esto puede llevar a veces a ambos a recorrer terrenos y caminos insospechados la profética advertencia de Michael Christon sobre si el fin justifica los medios o jugar a ser Dios que hace en su obra original es aquí ampliada con el concepto de humanidad lo valóricamente correcto el ser humano que supuestamente tiene un destino o una razón de ser en el mundo contrastado con la inteligencia simulada de los androides de los robots este contraste muchas veces nos hace incluso estar más de parte y sentir mucha más empatía con los anfitriones androides que con los humanos huéspedes la combinación de estas premisas planteadas por los guionistas con la intriga y el misterio que rodea a la biografía de los personajes da pie al desarrollo de una historia que más de una ocasión te da una bofetada en la cara toda la puesta en escena no escatima en recursos para sumergirnos en un mundo que logra contrastar de manera efectiva el futurismo la tecnología la esterilidad y la asepsia de los laboratorios de Delos en donde se producen los robots con el polvo la rudeza lo arcaico del viejo oeste de los Estados Unidos de 1800 los efectos especiales se hacen notar desde la intro del show pero por las razones correctas por su calidad creada por el concepto estético y los contrastes y símbolos como por ejemplo la matriz usada para fabricar a los robots o los androides es una obvia referencia al hombre litruvio o el estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano de Leonardo da Vinci pero por sobre todo los efectos se hacen notar por estar al servicio de la historia sin caer en la tentación del exhibicionismo técnico y ya que hablamos de la intro del show podemos hablar de la música a cargo de Rami Dwayavi muy conocido por su trabajo en Game of Thrones calidad garantizada además tenemos la posibilidad de escuchar dentro del show temas de la época actual como Black Hole Sam de Soundgarden o como Paint It Back de los Rolling Stones o como No Surprises de Radiohead tocados adaptados como sonarían en una pianola de 1800 en el viejo oeste un trabajo impresionante e incorporado aquí como una especie de easter egg en algunos capítulos por último lo más importante el alma del show el elenco de actores compuesto por figuras de primerísimo nivel Anthony Hopkins Ed Harris Evan Rachel Wood Sandy Newton Jeffrey Wright James Martin Rodrigo Santoro y un largo etc todos quienes realizan un trabajo realmente extraordinario notable en entregarnos toda la emoción el suspenso la acción el misterio que se requiere episodio tras episodio para envolvernos en una trama que siempre te deja en búsqueda del próximo capítulo semana tras semana y tú ya viste la primera temporada de Westworld yo sí la vi y le pongo 8 de 10 estrellitas de la muerte ¿por qué debes ver Westworld? bueno las razones están sobre la mesa pero debes apresurarte porque Westworld inicia su segunda temporada y es transmitida todos los domingos por HBO recuerda darle like al video si te ha gustado suscríbete a nuestro canal por supuesto Imperial Reviews sígueme en Instagram como arroba darse y por supuesto en todas las redes sociales de Imperial Reviews y nos vemos en el próximo capítulo que la fuerza te acompañe siempre en el próximo capítulo